Hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo aquí como siempre Sandra Liliana Yaya Wilches ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf Les da la bienvenida a este video cuyo número es el BED PROJECT 2063 En especial este video no le vamos a tomar la nota del ajuste, nada de eso, ni tampoco la parte, ni tampoco el tema Porque este video número 63, el tema central que se va a tratar es el de hablar un poquito sobre algo nuevo Que nosotros vamos a incorporar en el paquete del BED PROJECT Entonces por ejemplo, vamos aquí rápidamente a mirar nuestro BED PROJECT como está Siendo hoy 28 de diciembre, pues ya contamos con cosas interesantes Hemos podido apreciar bastantes herramientas, hemos podido darle uso a muchas cosas interesantes Aún faltan cosas por hablar, porque de todo esto falta todavía mucho por hablar Pero la intención está definida en poder ayudar de una manera bastante acertada, digámoslo así De manera acertada, buscando darle un manejo a todas las herramientas que tiene Access Pues para que la gente tenga mayor empoderamiento en esta aplicación ofimática Que pues a muchos les ha quedado un poquito grande manejarla Es más fácil manejar Excel, es más fácil manejar Word, es más fácil manejar PowerPoint Y bueno, cualquier otra aplicación ofimática, Project, a nivel de diseño gráfico también Pero Access siempre va a ser el cuello de botella Access siempre va a ser la piedrita en el zapato Access siempre va a ser lo más difícil, lo más complejo Pero bueno, aquí hay seres humanos como el caso mío Que estamos dispuestos a entregar devotamente nuestro conocimiento, nuestra experiencia positiva, negativa Nuestros aciertos y desaciertos en el área, en el campo de toda esta información Bueno, entonces aquí vamos a hacer Quiero realizar una labor Bueno, vamos a tomar aquí el administrador Jiménez Carlos Enter, vamos a escribir nuestra contraseña de siempre Un, dos, tres, enter Y otra vez aquí, enter Bueno, entonces aquí en la parte Que dice eventos, patrocinio, guardería, colegio Se genera algo nuevo Se genera algo nuevo Y es la parte de la adopción El elemento adopción Que me parece interesante No lo tenemos acá, pero lo vamos a incorporar Bueno, entonces para eso aquí En donde dice procesos Voy aquí a tomar, activar botones, opción Ustedes ya saben que eso es para traer la banda Reborn Reborn Entonces aquí le vamos a decir Dharma A ver Dharma P Listo, ahí la tenemos Y entonces vamos a hacer un cambio En el Best Project, menú principal Clic derecho Y vista diseño Entonces el cambio en este En este formulario Se llama el menú principal Es que aquí Entre los botones ¿No es cierto? Tenemos eventos, patrocinio, guardería, colegios Entonces lo que vamos a hacer Es simplemente hacer esto Cogemos este Y lo corremos un poquito A la izquierda Por ahí Está perfecto Guardería, colegio ¿No es cierto? Los tomamos a la derecha Ahí Ahí Está bien Este Como este Corramos otro poco más a la izquierda Creo que está ahí Perfecto Y vamos a crear acá Un botón nuevo Control C Control V Ok Y ese botón nuevo Se va a llamar Adopción Y vamos a hablar un poquito Del término de la adopción Va Adop Adopción Ok Esto se va a poner Bastante interesante Muy interesante De verdad que sí Bueno Entonces ahora Todos estos elementos Que están acá Los vamos a bajar un poquito más Para que estén como mejor En mejor proporción ¿No es cierto? Listo Ya por ahí está perfecto Y bueno Hasta ahí vamos a guardar Bueno Para que quede Presente Presente Que Acá Inicial Otra vez Quiero Realizar una labor Jiménez Carlos Enter Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Demoró un poquito Eh Bueno Listo Ok Bueno Entonces Hablemos un poquito De ese término De la adopción Resulta Que hoy por hoy En Colombia En algunas partes Del mundo ¿Sí? Se han fomentado Leyes Para Proteger Los animales Leyes Para proteger Las mascotas En Colombia Hay leyes Para proteger Mascotas Como por ejemplo Los gatos Los perros ¿Sí? Y evitar La extinción De especies Como también Por ejemplo Colaborar En que Ciertos animales Especiales No sean Sacados De su ambiente Para traerlos Aquí a la ciudad Y venderlos ¿No? Como para volverlo Esto un negocio Entonces En materia De lo que son Los perritos Hoy nos preocupa Siempre Algo importante De los perritos Pues muchas personas Tienen Ese Amor Animalista Hacia ellos ¿No es cierto? Entonces En la adopción Resulta Que Ahora En estos tiempos Bed Project Marcará La pauta De eso Y es Que en el Bed Project Cuando hablemos De la adopción Vamos a hablar De un seguimiento Vamos a hablar Primero de Establecer un contrato Para dar esa mascota En adopción Hacer un seguimiento De esa adopción Generar visitas De esa adopción Establecer una pre-adopción Y compromiso De castración Y control De alimentación De esa mascota Yo les voy a decir Por qué Vean En cuanto al término Del contrato Nosotros muchas veces Vemos que Bueno Algunos sectores Que tienen Venta De animalitos Es muy triste Ver como Estos animalitos Están puestos En jaulas Aislados De su madre Prácticamente Ya destetados Pero Aislados O sea Están Solos Abandonados Digámoslo así A su suerte ¿A cuál suerte? A la suerte De pronto Encontrar Un dueño Que tal vez No tenga Todo ese sentido De dar Por estos animalitos La vida De proporcionarles Una vida digna Digámoslo así Entonces Entonces esos perritos Siempre están allá En las jaulas Esperando A ver Quien de pronto Se acerca Y dice Ay este perrito Me gustó Lo compro O sea Entonces todo es una venta Es una Es una Es una venta Del animal En especial Por ejemplo Los siberianos Yo tengo un siberiano Aquí Aquí lo vemos Mira este siberiano Que está acá Ese es mi perrito Se llama Dharma Y la verdad Es así Cuando Digamos La gente Quiere tener un perro Si la gente Tiene el dinero Pues va y compra El perro ¿Sí? Pero muchas veces Compran el perro Pero lastimosamente Compran ese perro Si es un perro Grande El perro va a estar Casi que confinado En una casa Encerrado Porque mientras Los dueños Están trabajando Ese pobre perro Está en la casa Todo un día Encerrado en la casa Sin tener la posibilidad De poder salir al parque Hacer sus necesidades Muchas veces Los van a tener Amarrados con cadenas O en jaulas Inclusive Muchas veces Van a tener así Sin comida Sin agua Terrible O sea Es un total hacinamiento Hacia ese pobre animal Un daño exagerado Que se le hace al animal Y hay humanos Que son así Entonces En la etapa De la adopción Cuando Hay personas Conscientes Conscientes Entonces Establecen un contrato Y dicen Bueno Le vamos a dar A usted Este animalito En adopción Entonces Establecen un contrato Donde Obviamente Se pactará Que La persona Se va a comprometer De lleno ¿Sí? A cuidar Ese animal No va a haber De por medio Tal vez plata O si la hay Ahora pero muy poca ¿No es cierto? Pero Lo importante Es que En ese Contrato Que se establece Por lo menos Se va a decir Que si Por ejemplo Usted va a adoptar Una Juki Siberiano Hembra Recordemos Que las Las hembras Terminado El tiempo Digamos A sus Exactamente A sus Nueve meses Más o menos Si no me equivoco Empieza Su primer Celo Entonces El detalle Es que Su primer Celo Pues Si no Cuidan Ese perrito Bien Esa perrita Bien Pues En menos De nada Va a terminar Preñada Por allá Por cualquier Perro Y salir Con una Perrita En celo Al parque A una hora Habitual A una hora Normal Digamos Ocho de la mañana Nueve Diez Once Es Prácticamente Contraproducente Y hasta Peligroso Lo digo Porque A mi me ha Pasado Ejemplo Si a mi me ha Pasado Que yo salgo Al parque A caminar Con mi perro Que es un perro Grande Si Que me va Más arriba De mi cintura Yo tengo Una talla De De Uno Sesenta Y Mi perro Me va Un poquito Más arriba De mi cintura Y resulta Que yo lo llevo Lo llevo Con collar Si Y voy Paseando En el parque Y se acerca Un perro Negro Pitbull Suelto Con ganas De De Hacerle Pelea Al otro Y yo por intentar Defenderlo A no permitir Que eso pase De pronto No me doy cuenta Y me caigo Pues me lastimé Eso Eso es Normal A muchos Le pueden pasar Eso Entonces Imagínense Eso es con un perro Con un macho Imagínense Con una hembra Como será Con una hembra Tenaz Un perro Cuando la huele No hay poder humano Que lo zafe De ahí Porque esos perros Parecen que quedaran Drogados Y están detrás De esa pobre perrita Para arriba Y para abajo Y no se van a A zafar Así tan fácil Y es peligroso Muchas veces Si uno tiene que pasar Una calle Los benditos Ni siquiera Responden Al llamado De un carro Que está pasando Y Dios no lo quiera Uno lo coge un carro Y terrible Entonces Esas cosas Son muy tenaces Tanto así Que uno cuando Tiene una hembra En celo Pues es mejor Sacarla O antes De las 6 de la mañana Tipo 5 de la mañana Lo saca uno Al parque A que haga sus necesidades Ojalá Si uno se puede Demorar una horita Ahí Mientras ella Ahí si como dice Mientras evacúa Y otro rato Por allá Después de las 10 de la noche Igual Porque a esa hora Muy difícilmente Pueden haber Por ese momento Perros callejeros Atentos a ella Bueno Entonces Esas son cosas Pero bueno Retomamos el tema En la adopción Entonces En la adopción Entonces Debe haber un contrato O sea Que quiere decir aquí Que cuando vamos a pulsar Adopción Entonces vamos a establecer Un contrato Los contratos estarán Enumerados Entonces en el contrato Pues obviamente Se debe establecer El nombre de la perrita La raza de la perrita La edad de la perrita Y hablar algo referente A sus vacunas ¿Sí? Muchas veces Los perritos En la adopción Se pueden dar Estando pequeños Estando cachorros O muchas veces También se pueden dar Ya con una edad Obviamente avanzada Del perrito Por ejemplo Tres años Dos años Un año Depende Porque hay gente Que la verdad Tienen una perrita Y como que después Ya sacan la maleta Y como que dicen Uy no Esto no era para mí Terrible Terrible Entonces Entonces ¿Qué pasa? O la pierden La abandonan O la dejan por allá Tirada en cualquier parte Y a ver Cuál es el destino De ese pobre animalito Cuando se trata Del seguimiento Es haga de cuenta Como un observatorio Sobre lo que está pasando Con ese animalito Entonces el seguimiento Representa Bueno El perrito Si Ha seguido En línea Las recomendaciones Que dejó presentes El veterinario Que dejó presente El veterinario Ejemplo Si es un perro grande Ha salido Permanentemente Ha salido Permanentemente Ese perrito Si Esa perrita Por ejemplo Digamos Las personas No 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 tienen No tienen Plata ¿No es cierto? O O no tienen Digamos Presente Donde hacer La castración ¿No es cierto? Digamos ¿Cómo ¿Cómo podemos decir? La palabra no es castrar Sino Digamos Eh La esterilización Digámoslo así Es la esterilización Entonces Hay personas Que no tienen idea De eso Entonces Una esterilización Es la siguiente En vez O sea En cierta manera En vez de uno De ir y pagar Tanta plata Por un animal En especial Una hembra Un millón De pesos Dos millones De pesos Bueno Que sea Un valor Menor Pero que Esa plata Contemple Que al pagar Ese dinero Se va a proceder Esa esterilización De ese animal Y de un seguimiento En función A educar Al propietario O al dueño Para que ese animalito No vaya a padecer En el futuro Cosas terribles Como un sobrepeso Bien Vamos para allá Entonces En el caso De la adopción Entonces hay las visitas Y luego viene La pre-adopción ¿No es cierto? Que son otra serie Como de visitas Donde también Se va a hablar Mucho de ese concepto Y en el caso De la esterilización Entonces Una vez que la perrita Se esteriliza ¿No es cierto? Queda esterilizada Entonces Esa supuesta plata Que usted tenía que pagar Como parte de una venta Que no se tome Como una parte De venta Sino como Haga de cuenta Como decir La plata aquí está Para que usted me ayude A que la perrita Quede esterilizada Yo pienso que es lo más digno Porque de todos modos Pues un veterinario No le va O sea No le va a cobrar a usted Una Una irrisoria suma ¿No es cierto? Para poder hacer ese proceso ¿Por qué? Porque al esterilizar Un animalito Esto representa Que es como una cirugía Esto representa Que el animalito Tiene que pasar Primero por unos niveles De laboratorio Tiene que examinarse Los 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 exámenes Que el laboratorio Le piden a ese animalito Para Para que se pueda Realizar esa Esterilización Obviamente Al dueño Al dueño Le van a pedir Esas cosas Que las haga Para que Ese perrito Esa perrita Se pueda operar Igualmente El perrito También se puede operar Porque también El perrito Se puede operar Tanto el perrito Como la perrita Como el gato Como la gatica O como el gato Se pueden operar Si Pero eso representa Que hay que hacer Una pequeña cirugía Entonces Toda esa plata Que usted tiene No es cierto Para pagarle a ese almacén Donde va a comprar Esa perrita O ese perrito ¿No es cierto? Entonces Más bien pensar En que la adopción Está incluido Ese precio ¿Correcto? Entonces En cierta manera Pues ahí Obviamente Esto es como cuando ¿Cómo le digo yo? No está usted pagando Por la compra De un perro Sino está pagando Por darle Una mejor vida A ese perro Ahora punto Aparte a él Después de que El perrito O la perrita Se encuentre Esterilizado Prosigue un tiempo Donde marca vitalmente El concepto De las hormonas Entonces ¿Esto qué quiere decir? Que una perrita Que se esteriliza Va a sufrir En el futuro De sobrepeso Entonces Es muy importante Que la persona Que dio En adopción Esta perrita O este perrito Mantenga Vivo Ese control Por lo menos Por uno O dos años Con esa persona ¿No es cierto? Para evitar Que esa perrita O ese perrito Se exagere En el peso Un animalito Que se sobrepese Vamos a pensar Ejemplo Yo tengo una perrita Que paseo Todos los días Se llama Molly Es hermosa Es una Es una Es una Labrador Con tiritas A Golden Retry ¿No es cierto? Con más o menos eso Ella está en sobrepeso Tiene un peso De aproximadamente Treinta kilos Imagínense Treinta kilos ¿Cómo estará De sobrepesada La perrita? Que está sufriendo Ya con diez años Está sufriendo Problemas De calcio Porque no tiene Suficiente fuerza En sus paticas Para saltar Para subir Los andenes Entonces toca Prácticamente Correr con ella Bajando por Rámplas ¿No es cierto? O subiendo por Rámplas Porque por los andenes Ya no puede ¿Y por qué No puede? Por la razón Del sobrepeso Está comiendo Un concentrado Especial Que ayuda a nivelar Esa ansiedad De comer De comer Porque es que Las perritas Cuando ya se Esterilizan O los perritos Cuando se Esterilizan Les da mucha Ansiedad De comer Y entonces Aquí ¿Qué pasa? Si la persona No sabe medir Eso Pues va a terminar Engordando ese perrito O esa perrita En menos de nada Y el problema Es que después De que están En sobrepesos Entonces sobrevienen Una cantidad De cosas Que no se imaginan Ustedes Lo que hay que Sortear Y Básicamente Bajar un perro De peso Es casi Que Imposible Es casi Que imposible Mejor Yo tendría que Utilizar Otra operación Que se Habría como Una liposucción Para Para Drenar Toda esa cantidad De alimentos Que están Retenidos Porque es que Hasta eso pasa Hay una retención De líquidos Severa Entonces Ahí está El detalle Entonces Pienso que para la adopción Hay que tener presente El contrato Lo que es el seguimiento Lo que son las visitas Lo que es La pre adopción Y lo que es El manejo De la esterilización Y la manera Como esto Se va A manejar En el futuro Y el control Del peso Del perrito Para que no se exagere Ese sobrepeso En ellos Con eso Usted va a tener El goce De contar Con una mascota A largo tiempo 10 años 12 años 13 años 14 años Y no estará Usted sufriendo En el futuro Que pobre perrito Que está en sobrepeso Que no sabe Que hacer Que no sabe Cómo manejar Esa situación Ahí les dejo Todo eso Entonces Esto era Lo que quería contarles En este video Número 63 Hablar del concepto De la adopción Si Entonces Nuestro Best Project Va a tener Esa parte Por eso se vuelve Tan interesante Porque es una aplicación Que no solamente Cuenta con lo que Aquí tenemos Hasta ahora Sino que Además En materia Estarán ustedes Poco a poco En todo ello Aprendiendo Muchas cosas Sobre el concepto Y bien Amigos Amigas Ha sido todo Por hoy Termino acá Este video Y quedo Enormemente Como siempre Agradecida Con cada uno De ustedes Por seguirme Quedo agradecida Con cada uno De ustedes Por que me regalen Sus comentarios Por que se puedan Suscribir Por que puedan Replicar El canal De youtube Infoyayate A cuanta persona Ustedes Conozcan Recordemos Que aquí Yo estoy Prácticamente Todo el tiempo Atenta A poder A poder recibir Sus sugerencias A poder recibir Sus solicitudes Sus inquietudes Sus necesidades A estar aquí A estar aquí atenta Para poder trabajar Para emplearme Yo siempre he dicho Que aquí Está el siguiente detalle Los propietarios De un negocio Los empresarios De un negocio Los administradores De un negocio Los funcionarios De un negocio Los estudiantes Y aquellas personas Que tienen esto Como un hobby Están ahí Y hay muchas personas Que le escriben A uno Y muchos Quieren hacer Grandes cosas Con eso Entonces Quiero decirles Es que La formación Que aquí Se expone Se emite Esto no tiene precio Esto no tiene precio Esto está libre Está libre Para que toda la gente Pueda aprender Lo único Que sí tienen que hacer Es suscribirse Pero Cuando se trata De Obtener otros beneficios Como Por ejemplo Ayudas Para una aplicación Para Para los proyectos Que ustedes tengan En mente Realizar Que quiero hacer Un programa de nómina Que quiero hacer Un programa de inventarios Que quiero hacer Un programa contable Que quiero hacer Un programa para el control De los edificios De un condominio Que quiero hacer Un programa para el control De los parques Para el control De las guarderías Para el control De los centros Geriátricos Para el control De un hospital Para el control De un colegio Para el control De un establecimiento Para el control De una fundación De una organización etcétera. Todo eso tiene precio, representa precio. Habitualmente aquí en Colombia yo trabajo por encima de un salario mínimo, o sea, yo trabajo alcanzando dos salarios mínimos, es decir, estamos hablando de una cifra de dos millones de pesos por un mes, dos millones de pesos por un mes. Entonces, en términos de dinero a nivel de otros países, como son los dólares o son los euros, entonces yo empezaría trabajando con usted por un mes con una cifra en euros aproximadamente de, de, por mes de 800 euros. Y en el caso de los dólares, más o menos estaríamos hablando de mil dólares, mil dólares, ¿sí? Aunque el dólar aquí en Colombia está más o menos como a tres mil cuatrocientos, tres mil trescientos, ¿no? Más o menos está en eso. Entonces, son más o menos casi cercano a los mil dólares. Mil dólares, lo que vale un mes de trabajo, ¿sí? Empezando con Sandra Liliana Yaya Wilches. Eso. Y a nivel de Colombia, dos millones de pesos, ¿sí? Un mes. Un mes representa doscientas cuarenta horas de trabajo. Representa que con doscientas cuarenta horas de trabajo en un mes podemos hacer grandes cosas, podemos hacer una buena aplicación, bien interesante. Las aplicaciones, yo les voy a ser muy sincera. Una aplicación se puede extender en formularios, más o menos alrededor de unos doscientos formularios. O sea, doscientos objetos, incluyendo consultas, tablas, formularios, informes. Pero casi siempre lo que más se crece son las consultas y los formularios. Tal vez los informes no, ni las tablas tampoco. Pero también hay que tener cuidado porque las tablas si tienen muchos campos, esto también genera muchas consultas y también genera muchos formularios. Entonces, el alcance de los campos en una tabla son las que estiman en un principio cuánto más o menos va a llegar a ser tan grande esa aplicación. Si tu tabla o las tablas que tú manejas tienen poquitos campos, poquitos campos, digamos que cada tabla tenga por ahí, por muchos seis campos, sí, cada una y fueran por ahí unas siete, ejemplo, pues la aplicación no es que sea tan grande, ¿no? Pero si, por ejemplo, tu tabla tiene cualquier cantidad de campos y es bien grande, arriba de veinte, otras tienen diez, otras tienen quince, otras tienen siete, y de pronto no son ni cuatro, ni cinco, ni seis, sino son por lo menos unas diez, el proyecto es grande. Y esto significa que habrán muchas consultas o habrán muchos formularios. Ahora, se vuelve más costoso cuando no propiciamos la creación de las consultas, es decir, consultas de selección, consultas de actualización, consultas de eliminación, consultas para crear nuevos objetos. Cuando no hacemos los objetos, sino todo internamente lo hacemos dentro de la programación con la ayuda de las instrucciones del SQL, esto incrementa enormemente el valor de la aplicación. Así que, yo estoy hablando dos millones, pero contando que son consultas y formularios que se hacen afuera. Pero si, por ejemplo, estuviéramos hablando de programar en SQL, esto ya el valor supera. Puede llegar a superar aproximadamente tres millones por mes, tres millones por mes, porque sería hablar de tres salarios mínimos, lo que está representativo aquí en Colombia. Tres salarios mínimos. Entonces, bueno, amigo, amiga, ya ustedes lo saben de ustedes, pues, cuando tomen la decisión ya saben por dónde la cosa va. Yo aquí, para poder trabajar con ustedes, como siempre, facilitaré los medios para poder manejar la información, plataformas de almacenamiento gratuito como Omega, a través de las cuales podré subir los videos, donde explico cómo se manejó, cómo se construyó, cómo se manipula. Un manual de cómo se trabaja, todo esto, porque a partir del año 2020, todas las aplicaciones que yo construya, todas van a tener manual de funciones. Entonces, es importante porque creo que es necesario que tengan un manual de funciones. Entonces, eso también representa que el precio sube, ¿listo? Entonces, el manual de funciones va a ser obligatorio, es necesario que toda la aplicación lo tenga. Porque es que muchas veces la gente no está apta para estar escuchándolo a uno por video, porque hay gente que le gusta, como hay gente que le desagrada enormemente, hay gente que dice, ay, no pierdas tu tiempo haciendo videítos y esto, porque yo no tengo tiempo para verlo. Hay gente que me dice eso, ¿sí? Hay otros que me dicen, ay, no, Sandra, eso mejor cuadrémosla en una sesión con TeamViewer y todo eso. Pero resulta que si en el TeamViewer, lastimosamente, no están bien las cosas sincronizadas, no funcionan. Entonces, también hay, y hay que pagar también. Entonces, por eso veo la necesidad de construir un manual de funciones. Ahora, otro punto también es una bitácora del proceso. Eso también es necesario. Una bitácora de procesos es necesario. Entonces, hay bitácora de procesos, manual de funciones, los videos y más eso, todo el trabajo que uno tiene que realizar. Creo que es lo justo por el precio que uno está cobrando. No se va a perder absolutamente nada porque todo lo que se haga acá se sube a esa plataforma de Mega. Usted allá simplemente la descarga y sigue trabajando. Normal. Todo se maneja por versiones. A veces una aplicación puede llegar a tener hasta 20 versiones. Hay otras que llegan hasta tener 30 versiones. ¿Por qué? ¿Por qué las versiones? Porque es que resulta que a veces la gente puede decir, ay, no, devolvámonos a tal cosa. Entonces, es más fácil uno ir y coger la versión tal, a ponerse uno allá, a revisar, a ver dónde le va a cuadrar. Yo, por experiencia, lo hablo porque ya la he vivido. Entonces, amigo o amiga, ya lo saben. Y la otra parte es el pago. Todos los pagos se gestionan a través de Western Union. Yo, personalmente, no uso ninguna cuenta bancaria. No uso cuentas del Banco Colombia. No uso cuentas del Grupo Aval. De ninguna. Ni del Banco Popular, ni del Banco Bogotá, ni de Avevillas, ni de ninguna de esas. No soy amiga de los bancos. No soy amiga de los bancos porque los bancos le cobran a uno un impuesto que es el 4 por mil. En el único lado donde a mí no me han cobrado impuestos ha sido en Western Union. La plata que me giran, así como me la giran, así me llega. Constante y sonante no tengo que estar pagando impuestos porque es que también es el colmo, ¿no? Uno está trabajando y todas de ello pagar impuestos que muchas veces ni se van a ver las cosas en este país por la gran corrupción que existe. Que, bueno, yo creo que usted ha escuchado de Colombia. Debe de saberlo muy bien cómo está la situación en este país. Amigos, amigas, cierro este video y quedo con ustedes altamente agradecida. Cualquier cosa, por favor, se pueden remitir a mi web. A mi web, que aquí la tengo. A ver, acá. Ahí está, estoy cargando. Estoy cargando ahí. Mi web, triple... triple doble info yayate.cf. Ahí está. Esta es mi web. Entonces, a partir de aquí, pues, usted puede enunciar su inquietud, su sugerencia, su solicitud o contarme su historia sobre lo que usted desea emprender. Aquí donde dice quiero aprender, ahí está todo el modelo del plan de estudios. Entonces, cuando usted quiera, pues, directamente decirme lo que necesita. Entonces, para eso está aquí un botoncito que dice acá, regístrate. Entonces, ahí usted me cuenta todo en detalle. ¿Listo? Si usted necesita empezar a estudiar acá, súper. Aprender muchas cosas. Aquí donde dice si deseas obtener certificación, comienza aquí. ¿Listo? Y, pues, esto es lo que tenemos hasta el momento. Hasta el día 26 de diciembre había 1,077 vídeos. Con el de hoy ya son 1,078. Y, pues, hasta el momento encontramos 2,710 personas que se están empoderando con este conocimiento. Y acá, pues, en esta parte donde dice el proyecto Bed Project 2, ya llevamos con el de hoy 63 emisiones. Bueno, amigo, amiga. Eso es todo. Otra cosa más. Aquí encuentra los servicios. Lo que quiera saber. Y aquí encuentra mi hoja de vida. Si quiere indagar un poco más sobre mi persona. Sobre quién soy. Qué he hecho en mi vida. Sin embargo, acá, en donde dice sobre la autora. Ahí está toda mi biografía. Y, bueno. No es nada más, amigos, amigas. Eso es todo. Cierro este video. No les quito más tiempo. Y les quedo muy agradecida. Hasta pronto. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina